Bienvenido a este tutorial de Biomutant, en este vídeo concretamente os voy a explicar cómo podéis crear vuestro primer personaje, os explicaré los detalles, los atributos que tiene, las clases que existen, cualquier información que os pueda ayudar, tenemos por un lado lo que es la elección de la raza, la clase que queremos escoger, los atributos que queremos que destaquen también e igualmente el aspecto físico de nuestro personaje, pero para mí lo más importante como siempre son los atributos que vamos a utilizar para crear nuestro primer build, porque todo build nace de una creación y antes de explicaros los pasos que vamos a tener para crear el personaje, primero quiero que sepáis cuáles son los atributos y el significado, para ello tenemos aquí como una especie de glosario de detalles de las estadísticas, como por ejemplo vitalidad, el atributo vitalidad define la cantidad de salud y el coste de energía para esquivar, su salud se regenera lentamente fuera de combate y se puede restaurar un objeto consumible como siempre, la armadura define el daño que recibe de ataques enemigos, viene definida por el equipo que lleva, la fuerza se suma al valor de daño cuerpo a cuerpo, cuanto mayor sea tu fuerza más daño vamos a infligir y luego tenemos la estadística daño cuerpo a cuerpo que está dentro de la fuerza, por lo que cuanto mayor sea tu estadística daño cuerpo a cuerpo más daño vamos a infligir, el cual se incrementa aumentando el atributo de la fuerza, luego tenemos intelecto, esto es bastante importante para el tema de la resistencia de nuestro personaje, porque dentro de intelecto tendremos potencia, energía ki, regeneración de energía ki, pero en este caso intelecto define cuánta energía de ki tenemos, lo rápido que vamos a regenerarnos y la cantidad de daño que inflige con tus psicopoderes, mutaciones, bueno otro apartado que veremos más adelante, el intelecto también define la cantidad de movimiento que podemos utilizar a la hora de resolver puzzle, os adelanto que a la hora de hacer puzzle tenemos una cantidad limitada de movimiento, por lo que el intelecto ayudaría a que tengamos más movimiento, potencia define la cantidad de daño que inflige con toda clase de psicopoderes y mutaciones, la energía ki se emplea para toda clase de acciones de combate, tanto ataques especiales, psicopoderes, mutaciones que cuestan energía, esta energía ki se regenera y se puede restaurar con objetos consumibles como la salud y luego tenemos la regeneración de ese ki, la agilidad define la velocidad global de nuestro personaje, el cual pues define un poquito la velocidad a la que te mueve, otro atributo que yo a lo mejor le doy un poquito menos de peso en cuanto a importancia, es la carisma, define lo fácil que es persuadir a otros personajes, además el valor de estadística de trueque y el trueque pues nos ayudará un poquito pues a bajar los precios de ciertos objetos, incluso pues para ganar un poquito más cuando vendemos algún objeto nuestro, en cuanto a la suerte es la probabilidad de golpe crítico y de conseguir botín también, ya que dentro de suerte tendremos dos estadísticas muy importantes, la probabilidad de golpe crítico que ya lo hemos mencionado, los cuales aumentará más el daño que realicemos y la probabilidad de botín que nos ayudará para encontrar objetos de mayor calidad y de rareza, esas son todas las estadísticas que podemos encontrar para nuestro personaje y ahora vamos a ver cada uno de los apartados que podemos utilizar para crearlo, pero vamos a comenzar por el final, por qué razón, porque realmente dependiendo del tipo de la clase que queramos escoger, tendremos que utilizar unos atributos u otros, os voy a poner un ejemplo, si yo por casualidad quiero escoger psico loco, que está muy enfocado al tema de la magia, realmente no necesitaría atributos de daño cuerpo a cuerpo, pero sí que necesitaría por ejemplo intelecto, por eso primero os voy a explicar qué clase hay para escoger y de esa forma pues ya sabréis qué raza vamos a utilizar y vamos a comenzar por este pequeño detalle porque no todo el mundo lo tiene, por la sencilla razón de que mercenario solamente aparecerá para aquellos jugadores que lo hayan comprado de forma anticipada, es como una especie de DLC y vamos a leer un poquito, los mercenarios son espadachines expertos que han dominado el arte del acero y como habilidades tenemos concretamente dos, empuñadura de plata doble, una habilidad de doble empuñadura cuerpo a cuerpo que permite equipar dos armas cuerpo a cuerpo de mano única una a cada mano y furia los ataques con armas cuerpo a cuerpo inflige un 10% más de daño al objetivo, esta ha sido mi primera elección para que lo tengáis en cuenta, yo cuando lo he visto he dicho este es para mí, tenemos al pistolero, los pistoleros son pícaros astutos y marrulleros que han elegido una vida al margen de la ley y de los valores de la sociedad, como habilidad tenemos recarga perfecta, tus armas distancia se recargan al instante y tu siguiente cargador recibe un 20% más de daño, para los amantes de armas a distancia sería una buena elección y está bastante bien porque no tenemos que perder ese tiempo a la hora de recargar, ya que lo hace al instante, los comandos han recibido entrenamiento como operativo de una fuerza de operaciones de élite especial, los comandos están acostumbrados a trabajar en equipos reducidos, como habilidad furia pero en este caso a diferencia de mercenarios los ataques con armas a distancia infligen un 10% de más de daño, a diferencia del mercenario que era con armas cuerpo a cuerpo, en este caso por ejemplo utilizaremos armas un poco más contundentes, como por ejemplo fusiles de asalto, francotiradores, psico loco, este sería como ya dicho una especie de mago, tenemos dos habilidades, una de ellas es bola chispa, para disparar una bola chispa pulsa la entrada que has asignado a la habilidad, lanzará una bola donde estés mirando e infligirá daño al enemigo que alcance y megamente tu regeneración de energía aquí aumenta un 20%, ya dijimos que la regeneración era la velocidad a la que recuperaba esa energía, por eso comenté que el atributo intelecto era bastante importante para esta clase. Saboteador, este me gusta bastante, también es como una especie de asesino no se podría decir, con exploradores expertos y sagazes que están entrenados para operar en secreto en la civilización o en tierras salvajes, tenemos empuñadura de plata doble que es exactamente lo mismo que vimos para el mercenario donde podremos pues empuñar dos armas cuerpo a cuerpo y la habilidad hiper genético, el coste de energía para esquivar se reduce un 20%, se refiere a que cuando estamos combatiendo podemos rodar, esquivar y todo eso consume energía, pues este personaje en concreto va a reducir un 20% menos que lo habitual, para los jugadores que les gusta más el combate frenético, más rápido, esquivar, este es el perfecto y además utiliza dos armas cuerpo a cuerpo, digamos que este sería lo más parecido al mercenario y yo estoy seguro que si no hubiese tenido mercenario con el DLC, esta hubiese sido mi elección y por último tenemos al centinela, se dedican a proteger una casa, se comprometen a la organización en su totalidad incluida la creencia suprema de su dogma, esta sería como una clase más defensiva y la habilidad que tiene se llama dureza, tu armadura base aumenta 10 puntos, dependiendo de la armadura que tengamos siempre va a aumentar 10, estas serían todas las clases que existen, ya os comento que mercenario solamente es si habéis comprado el juego de forma anticipada, pero pistolero, comando, psicoloco, saboteador y sentinela son las clases que vais a tener desde el principio y visto esto vamos a comprobar ahora pues la raza que tenemos y los atributos cómo van cambiando, para ello nos vamos a ir al principio del todo, para atrás, para atrás, para atrás, hasta aquí y me coloco aquí para que veáis bien los atributos en el lado derecho de la pantalla y vamos a centrarnos no en el texto de la izquierda sino en los atributos que dan cada uno de ellos y comenzando por esta primera raza primal, si os fijáis la salud, la armadura, el daño cuerpo a cuerpo, esta sería la raza básica, la más sencilla, pero a partir de aquí vamos a ver los cambios con las otras razas, si os fijáis nos pasamos a dumdón como estoy comprobando ahora mismo aquí tiene un poco más de salud, un poco más de daño cuerpo a cuerpo, pero pierde regeneración de energía, sin embargo tiene un poco más de energía aquí y si nos fijamos en la parte de abajo igualmente pierde un poco de probabilidad de crítico, pasa del 4 al 3 por ciento, incluso tiene un pelín más de armadura que la anterior, esta por ejemplo sería muy buena para la clase que hemos visto de combate cuerpo a cuerpo, esto sería realmente la segunda raza y ahora vamos por la tercera el rex, como estoy comprobando tiene más salud, la armadura quedaría igual, pero baja el daño cuerpo a cuerpo, sin embargo tanto la potencia, como la energía aquí, como la regeneración de energía, los tres atributos de intelecto aumentan, por lo que podríamos tenerlo en cuenta por ejemplo para la clase psicólogo, tenemos esta nueva raza gila, un poquito más de salud y un poco más de armadura, pero baja la potencia y la energía aquí y también nos baja la probabilidad de crítico del 3 por ciento al 2 por ciento, prácticamente no tiene nada de crítico, este sería muy parecido a la primera raza y ahora vamos con el siguiente fib y aquí vemos un cambio bastante brusco en comparación con las anteriores, baja bastante la salud, también un poco la armadura y el daño cuerpo a cuerpo, sin embargo aumenta mucho la potencia, la energía aquí y la regeneración de energía, este también podríamos utilizarlo por ejemplo para el psicólogo o incluso para el saboteador y por último el burge pues reduce toda la parte del intelecto, tanto la potencia, energía aquí y regeneración de energía, pero lo que es la parte del trueque que está dentro del atributo de carisma aumenta bastante, e igualmente la suerte para la probabilidad de crítico aumenta y también de botín aumenta, por lo que estaríamos ante un personaje pues más enfocado al carisma y a la suerte, este sería para mí el menos recomendado sinceramente más que nada porque pierde bastante de intelecto y creo que para los combates es muy importante este apartado de intelecto, sin por casualidad me preguntáis que cuál es la raza más aconsejada, para mí la más equilibrada, la que más recomendaría sería rex, porque he visto que los atributos están mucho más equilibrados entre unos y otros y podría servir prácticamente para cualquier clase, una vez que escojamos la raza directamente lo siguiente sería la mutación de nuestro personaje y este apartado es súper importante más que nada porque independientemente de la raza que hayáis escogido ahora podremos modificar un poco más las estadísticas y enfocarlo a nuestro gusto, ya que con el joystick vamos a poder variar dentro de ese pequeño círculo donde tenemos los atributos principales, fuerza, agilidad, intelecto, carisma y vitalidad y un detalle que me ha encantado sobre esto es que a medida que vamos modificando esas estadísticas nuestro personaje va cambiando su aspecto y por ejemplo le damos más fuerza pues se va a ver como que tiene más músculos y le ponemos más agilidad se va a ver más delgado o por ejemplo intelecto sería más cabezón y de vitalidad parece ser un poco más rechoncho pero ojo muy importante porque cuando aumentamos un atributo otros disminuyen por ejemplo si aumentó la fuerza el resto de los atributos van a disminuir por lo que tendremos que buscar un punto bueno que destaque según tu forma de jugar por ejemplo si no queremos combatir tanto cuerpo a cuerpo no necesitaremos tanta fuerza y a lo mejor me conviene un poquito más de intelecto porque soy más de combatir pues a larga distancia esquivando o incluso utilizando magia también podemos buscar un punto intermedio entre dos atributos diferentes por ejemplo podemos mezclar un poco de agilidad con intelecto por lo que podríamos crear un personaje bastante rápido bastante ágil y a la vez que recupere la resistencia lo más rápido posible y si lo que quiero hacer como una especie de tanque podríamos crear entre vitalidad y fuerza como estáis viendo podemos nosotros modificar como queramos pero tener en cuenta todo lo que se disminuye también llegamos al punto de la resistencia a un elemento tenemos cuatro elementos básicos y uno más de extra que ahora mismo desconozco pero vamos a centrarnos en estos cuatro por un lado tenemos calor radioactividad peligro biológico y frío y hay que tener claro que no solamente se refiere al elemento que pueden usar los enemigos contra ti sino también el elemento que podemos encontrarnos en un bioma diferente hay zona por ejemplo que tiene un peligro biológico que tenemos que intentar resistir un poco más para encontrar pues bueno algún tipo de cofre o lo que sea igual que hay otras zonas que tienen radioactividad que pueden afectarnos bastante igualmente tenemos el frío y el calor si los dejamos en un punto intermedio tendremos un 6% en cada uno si os fijáis si me tiro más para un lado o para otro pues el resto se va a disminuir sin embargo puedo combinar un par de ellos como hicimos con los atributos puedo tener calor y peligro biológico pero se disminuye radioactividad y frío yo aquí recomiendo o bien que os quedéis en un punto intermedio o que escojáis entre dos elementos por ejemplo me voy a tirar un poquito más para el calor y el peligro biológico un 8% en cada uno y ya pues solamente nos quedaría el apartado físico de nuestra clase donde podremos por ejemplo personalizar el tipo de pelo que va a llevar nuestro personaje el color primario y también el brillo que podemos nosotros modificarlo un poco más oscuro más brillante y por último pues un color secundario también para el pelaje y lo mismo podemos ponerlo más oscuro o con más brillo y ya llegaríamos al último apartado que fue lo primero que os expliqué y ya sabéis el motivo solamente quiero añadir un pequeño detalle más y es que durante la historia como cualquier otro rpg vamos a conseguir más experiencia y gracias a eso pues podremos aumentar nuestras estadísticas y podremos enfocarlo un poco más para la vitalidad más fuerza o lo que queramos hasta aquí este vídeo tutorial de bio mutant de cómo crear un personaje sé que ha sido un poco largo pero quería explicarlo todo con detalle y lo que me gustaría que me dejarais en los comentarios qué clase habéis cogido vosotros espero que os haya gustado si ha sido un buen like para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo chao